Buenas tardes, yo soy Perla Rosenbach y en nombre del Centro Cultural Cubano de Nueva York y del Instituto Cervantes, les mando un saludo afectuoso a todos nuestros miembros y amigos de ambas instituciones. Estamos hoy reunidos en distintos lugares para reflexionar y conmemorar el éxodo del Mariel. A 40 años de distancia de la llegada de aproximadamente 125 mil cubanos a las costas de la Florida entre abril y octubre de 1980, cada uno de nuestros panelistas abordará un tema específico, empezando por las causas políticas y sociales que motivaron esta ola migratoria. Su participación en la fuerza laboral ha sido más que probada durante estas cuatro décadas, pero lo que se va a tratar hoy es de cuál ha sido su contribución a las artes plásticas, la literatura en sus diversos géneros y otras manifestaciones artísticas de la cultura cubana. También veremos en algunos de los fragmentos de los documentales y películas que se mostrarán la imagen de los marielitos desde distintas perspectivas. Le paso la palabra a la periodista Mirta Ojito, autora de El Mañana, Memorias de un Éxodo Cubano. Mirta y sus padres estaban entre esos 125 mil cubanos que llegaron por el Mariel. En 2001 fue parte de un grupo de reporteros del New York Times a quien se le otorgó el premio Pulitzer por una serie de artículos sobre las tensiones raciales en los Estados Unidos. También integró el equipo de Telemundo, ganador de un Emmy, por su reportaje de la visita del Papa Francisco a las Américas. Mirta nos hablará de las razones que en su opinión causaron el éxodo del Mariel. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes para hablar sobre el 40 aniversario del Mariel. Una fecha que siempre me llena un poco de nostalgia y también de tristeza, pero también de alegría, ¿por qué no? A ver, ¿por qué se da el Mariel? El Mariel se da, primero que nada, porque el gobierno de Cuba lo organiza y lo permite. Y también porque el gobierno de Estados Unidos lo permite muy a su pesar, pero lo permite. Esa es la respuesta corta. La respuesta más larga y más cierta es que el Mariel se da porque el pueblo cubano, por primera vez o gran parte del pueblo cubano, toma su futuro, su suerte en sus propias manos, toma su destino en sus manos y decide revelarse, sencillamente, tan sencillo como eso. Durante muchos años el pueblo estaba ansioso de libertad, gran parte del pueblo, debo decir. No todo el mundo pensaba igual, como es natural, no todo el mundo piensa igual en Cuba, pero gran parte del pueblo cubano plantea años, ansiaba libertad y ansiaba tener cosas. Mucha gente trata de no decir eso porque piensa que es malo desear cosas, pero es así. La gente puede ser también un poco materialista y querían cosas, querían cosas que veían que otros tenían. Sobre todo una vez que los cubanos del exilio, la llamada comunidad en el exterior o los gusanos convertidos en mariposas comenzaron a ir a final del año 78 después del llamado diálogo y comenzaron a ir al 79. Recuerden que más de 100 mil cubanos fueron a la isla en el año 79. Esas visitas de cubanos cargados de regalos, cargados de historias, pero sobre todo cargados de amor por su familia y por su país, cambiaron la historia de Cuba, cambiaron la narrativa del gobierno cubano. Ya no eran traidores, ya no eran gusanos, eran cubanos como nosotros que regresaban. Regresaban contentos, regresaban bien alimentados, gordos, prozagantes, felices, bien vestidos, con cuentos de ir a París, a Disney World, con cuentos de los carros que estaban manejando, de las cuentas que tenían en el banco, de la comida que tenían en el refrigerador, con fotos de su vida en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en la Florida, y de pronto nos damos cuenta de que todo lo que nos habían dicho durante casi 20 años era mentira. Entonces, los que todavía creían, dejan de creer. Y los que ya no creían, dicen, estaban lo cierto. Mi familia nunca me había mentido. Eso crea una especie de desespero generalizado en gran parte de la población. Y la gente empieza a buscar una manera de irse del país. Esa vía no existe. Hay muy pocos países que dan y que daban visas entonces para salir del país. Sobre todo, o mucho menos, en Estados Unidos. Era muy difícil salir del país con visa. El mar no es siempre una opción. No todo el mundo tiene el valor o la posibilidad de montarse en un barco para irse del país. Entonces, la única opción viable para muchos es empezar a meterse en embajadas. Porque la gente sabía que había tratados internacionales. Que si uno pedía asilo en una embajada, que tenían que dar asilo político. A finales de 1979 había más de 100 personas en ciertas embajadas. Y en 1980 empiezan a meterse en la embajada del Perú. Hasta que, como ustedes saben, un autobús se mete con seis personas en la embajada del Perú. El gobierno le pide al entonces embajador que le devuelva a esas seis personas. El embajador Pinto se niega a hacerlo. El gobierno le retira la guardia. Y más de 100 mil personas, perdón, de 10 mil personas llegan a estar en la embajada del Perú en menos de 48 horas. Eso crea una crisis internacional. Y entonces, un cubano que era un vendedor de carros usados en Miami, Napoleón Bilaboas, se le ocurre la feliz idea de ir a ver al gobierno cubano y de plantearle lo siguiente. Le dice, el pueblo cubano le interesa mucho su familia. Es un pueblo muy familiar. Déjanos venir a buscar en barco, como una especie de camarioca, a nuestra familia. Y por cada uno de familiar que nos des, nos vamos a llevar a uno de la embajada. Resolvemos el problema de la embajada y resolvemos el problema de la familia. El gobierno acepta porque el gobierno le ve, por supuesto, alguna razón política y social a esto. una manera de resolver su propio problema, de sacarse de arriba algunas de las personas problemáticas que tenían en Cuba. Hay que entender el contexto social en que todo esto ocurre. No solamente desde el punto de vista del gobierno cubano, sino desde el punto de vista del pueblo. En los años 70 en Cuba, aunque hay mucha gente que piensa que las escaseces en Cuba empezaron a ocurrir una vez que la Unión Soviética deja de subsidiar la economía cubana. En realidad, en Cuba hubo mucha escasez, prácticamente desde el principio. Los años 60 y 70 fueron años muy difíciles para Cuba. No es que se pasara ámbre, pero había escasez, había necesidad. Había pan, pero por ejemplo, no había pescado. En una isla no había manera de encontrar peces. Se hacía una cola porque decía que había jabón y después no había jabón. Había helado de vainilla, pero no de fresa. Era imposible encontrar ciertas cosas, como ahora, por ejemplo, no hay en ciertas tiendas de Estados Unidos, no había papel sanitario. Es decir, era difícil encontrar. Hacías una cola de tres horas y no había papa. Se vivía una vida de estrecheces, escaseces. La luz se iba constantemente. El transporte era pésimo. Es decir, el país estaba viviendo una situación terrible. El gobierno tiene que haber pensado, si dejo salir alguna de esta gente, alguna de la gente que se está quejando de la situación, alivio un poco la presión interna. Además, la gente, por supuesto, quería irse precisamente por esa situación. Así que era, como se dice en inglés, un win-win. Aparte de eso, había alguna gente de la que el gobierno se quería deshacer. ¿Quiénes eran esas personas? Intelectuales que le buscaban problemas al gobierno. Pero además de eso, ¿por qué no? Delincuentes. No tantos delincuentes como se ha dicho. No era la mayoría de los marielitos. Era un porciento bastante pequeño, entre el 7 y el 10 porciento de la población. La mayoría de los marielitos que vinimos, hay que recordar esto, éramos personas buenas, personas que vinimos aquí a forjarnos un futuro mejor. Pero también es importante recordar que por primera vez vino una verdadera representación del pueblo cubano. Blancos, negros, mulatos, choferes de camión, enfermeras, maestras, jóvenes, viejos, intelectuales, pintores. Y por eso, porque vino esa representación tan amplia, esa gama tan importante del pueblo cubano, se enriqueció Miami y se enriqueció Estados Unidos. Y definitivamente, en términos generales, el mariel cambió la historia de Cuba, cambió la historia de Miami y cambió hasta cierto punto la historia de Estados Unidos. Estoy segura que en otros paneles todo esto se va a discutir. Y les deseo una maravillosa conferencia y un feliz 40 aniversario de Mariel a todos los marielitos que me estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, por darnos el contexto histórico y señalar las causas sociopolíticas que determinaron el éxodo del Mariel. Nuestro segundo panelista es Gustavo Valdés. Gustavo Valdés es curador independiente, editor y coleccionista de arte. Ha publicado El color de la palabra, entrevista a 32 artistas cubanos. Co-produjo la serie documental Un pintor, un cuadro del realizador Ricardo Vega. Co-editó la monografía de Hugo Consuegra y acaba de editar Ernesto Briel bocetos. Gustavo va a presentarnos una muestra de la plástica de algunos artistas del Mariel. Mi nombre es Gustavo Valdés y soy coleccionista de arte. Bienvenidos a mi espacio personal, desde donde compartiré con ustedes, por algunos momentos, algunas de las obras, anécdotas y reminiscencias de un grupo de artistas cubanos de la llamada Generación del Mariel. Esta presentación debió haber tenido lugar en el auditorio del Instituto Cervantes de Nueva York bajo los aspicios del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Mis agradecimientos, los más distinguidos a ambos, al Centro y al Cervantes, por su compromiso de continuar promoviendo y celebrando las artes visuales y la literatura, sobre todo en tiempos difíciles que estamos viviendo debido a la pandemia que asota a la humanidad. Pero regresando al tema que nos ocupa esta noche, el Mariel es como mejor conocemos ese acontecimiento social e histórico, a ese éxodo masivo que tuvo lugar en el 1980, a través del cual más de 125.000 cubanos llegaron a las costas norteamericanas. Yo voy a estar enfocando, centrando mi presentación en un grupo de distinguidos artistas que vinieron como parte de ese éxodo. Es un grupo especial para mí porque con ellos he colaborado o trabajado en diferentes exposiciones o proyectos desde mi capacidad o desde mi función como curador independiente o crítico o editor de arte. Es una presentación breve, informal y como dije antes, no incluye a todos los artistas de la llamada generación del Mariel, sino a ese pequeño grupo que es muy especial, que tiene un significado muy personal para mí. Es un pequeño grupo de grandes y extraordinarios creadores que compartieron o que siguen compartiendo conmigo la pasión por las artes, la belleza y la libertad. Carlos Alfonso quizás sea el más notorio de los pintores de la generación del Mariel. El reconocimiento a su obra se consolidó en 1991, cuando el Whitney Museum of American Art en Nueva York incluyó su obra en su edición de la Bienal de ese año. La obra de Alfonso está llena de símbolos personales, gestuales, que parecen estar en reposo o en constante movimiento a tiempos como si fueran pequeños elementos de una gran vorágine. A principios de este año 2020, la Galería LNS de Miami dedicó una gran exposición y catálogo a este importante creador. Una exposición merecida, esperada y bienvenida. El gran escritor y poeta cubano, también de la generación del Mariel, Reynaldo García Ramos, amigo personal de Alfonso y otro destacado pintor cubano, Sergio Chávez, recogieron en imágenes la magnífica muestra titulada Witnessing Perpetuity, en castellano Testimonio de la Perpetuidad. La irreverencia y la más brutal honestidad permea la obra toda de Juan Abreu, el pintor y el escritor. Su obra pictórica es sugestiva y cruda a la vez. Se ocupa del acontecer diario con una carga pesada de sarcasmo, sátira y sexo. Su literatura es más de lo mismo y de alguna forma logra que al espectador o al lector no le parezca suficiente. Desde su blog, Emaraciones, publica su perspectiva y opinión crítica de la sociedad, la cultura y la política, entre otros temas. Entre el 2015 y 2016, se ocupó en pintar los retratos de más de 300 fusilados por la dictadura castrista. Es una serie en progreso. Ojalá y un día cercano se puedan exponer todos estos retratos en celebración de las vidas de estas víctimas y un recordatorio y condena de los horrores del castrocomunismo. A su llegada a los Estados Unidos, Juan Bosa se refugia en la mitología y simbología de los ritos afrocubanos y la santería, desde donde producirá una gran obra utilizando las disciplinas y técnicas más diversas, dibujo, pintura y arte de instalación. Esta temática le ocupará por toda una década. La obra Oguniré de 1982 es representativa de esta producción y estuvo incluida en una exposición itinerante que con título Ajiaco, Stories of the Cuban Soul en castellano Ajiaco, Agitaciones del Alma Cubana exploraba la presencia de los religiosos africanos dentro del arte moderno y contemporáneo cubano. Ajiaco, Agitaciones del Alma Cubana Víctor Gómez es un distinguido y reconocido pintor y grabador. Su obra gráfica, sus monotipias, serigrafías y toda la obra en diferentes técnicas del grabado han recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales. Su reputación como printmaster, maestro impresor, le ha ganado residencias artísticas tanto en Norteamérica como en Asia. Gómez debe recibir merecido crédito por su labor de promover la obra de artistas cubanos desde su atelier Miami Press. Han sido numerosos e importantes los artistas cubanos que han pasado por su taller y producido todo tipo de grabados. Estas tres obras serigráficas forman parte de un cortaforio biográfico que celebra su larga trayectoria en las artes gráficas. Laura Luna está a la vanguardia y es la vanguardia de un arte que celebra todo sobre la mujer y sobre la humanidad. Su muy personal e inconfundible estilo de dibujar la figura femenina con perfecta voluptuosidad, sensualidad y seguras de sí mismas parece emanar de una inagotable manantía de inspiración. Por momentos, su narrativa subraya a lo espiritual por otros, sus preocupaciones existenciales. Sus mujeres son de la estirpe de vírgenes y santas y sus vírgenes y santas son mujeres ordinarias que visten faldas modernas y coquetean con sus entornos todas compartiendo sus historias y mundos personales. Laura Luna es una imprescindible dibujante pintora, ceramista e instaladora en este grupo de creadores. En reciente conversación con el coleccionista Domingo Montejo quien me llevara a conocer a Eduardo Mishaelsen en un viaje a San Francisco con ese específico objetivo convenimos que más que un pintor primitivo como se le ha querido encasillar Mishaelsen es un pintor barroco heredero de la exuberancia en forma color y temas de los mejores ejemplos de la llamada Escuela de La Habana Hombre culto e informado Mishaelsen nutrió su obra de su memoria de su vida en Cuba la arquitectura colonial el folclor y la mitología de los campos cubanos junto al señor Montejo guardo los más gratos recuerdos de nuestras visitas a Mishaelsen sus recomendaciones sobre galerías y exposiciones a visitar en nuestro viaje su agudo sentido del humor su amplia sonrisa su vasta generosidad tomé de la cuenta Instagram de Gilberto Ruiz una foto suya a los 29 años la edad en la que alcanzó la libertad la comparto con toda un autorretrato suyo fechado en 1992 y que fue obsequio del artista para ilustrar la entrevista que yo le hiciera y publicara ese mismo año dentro de mi colección el color de la palabra entrevistas a 32 artistas cubanos Ruiz es uno de los artistas más significativos de la generación del Mariel Ruiz es dibujante y pintor y un gran observador de su entorno y de su mundo interior un mundo repleto de imágenes agraciadas seductoras transformables acercándose al surrealismo pero sin dejarse atrapar en movimientos estilos o tendencias en arte el arte de Ruiz está en constante evolución a través de las plataformas de redes sociales vamos siguiendo e inventariando su proceso creativo ya sea dibujos que hace de pasajeros del metro neoyorquino o neoyorquinos en sus tiempos de ocio en los parques y calles de la ciudad hace unos meses adquirí en ebay una obra en papel de Ruiz del año 1981 él no la recordaba bien no sabía de su paradero ahora sí me arriesgo a asegurar que en la mayoría si no en todas de las colecciones de arte cubano en el sur de la Florida podríamos encontrar una obra de Andrés Valerio Valerio es un pintor consumado poseedor de un lenguaje visual muy íntimo de voces y murmullos que nos llegan desde lo lírico y lo poético desde el pasado al presente de lo irreal a lo tangible tras tantos años en la figuración ahora juguetea con la abstracción sin abandonar su paleta luminosa y misteriosa cuando retoma la figuración le salen cuadros como la historia no te absolvió un enjuiciamiento a la arrogancia pamfletaria del primero de los castros en contraste con su marido y mentor Elisa Valerio esperó hasta hace pocos años para lanzarse de lleno a la pintura formada como diseñadora aprendió todo de Andrés excepto el riesgo el riesgo es todo suyo su obra está caracterizada por las acumulaciones como si por todos estos años hubiera guardado en un gran baúl lo que ahora quiere plasmar en un solo lienzo se le nota la prisa del que demoró en decidirse a transitar el camino y se le nota el brillo y el brillo del caminante fresco ñoño y los gatos es una de mis pinturas favoritas de Elisa Valerio pero si nos detenemos ante me quiero casar pronto es fácil especular sobre las razones para este deseo tan imperioso tan puesto a las manos del tiempo esta obra se me antoja como un monumento a la imposibilidad o al aplazamiento de la posibilidad a mis espaldas cuelgan obras de dos artistas cubanos muy importantes muy especiales para mí estos dos artistas han ocupado el epicentro de toda mi labor en el campo de las artes visuales por las últimas tres décadas justo detrás de mí el tríptico una obra en gran formato titulada Now You See It Now You Don't pertenece a Jesús Seth Selgas y custodiando este gran juego a la gallinita ciega de las infantas de Selgas podrán ver obras a mi derecha y a mi izquierda del abstraccionista geométrico y pionero del arte óptico cubano el desaparecido Ernesto Briar Briar inicia su carrera a principios de los años sesentas en La Habana y casi inmediatamente encuentra en la extracción geométrica en específico en el arte óptico su vocabulario plástico Briar es indudablemente pionero del arte óptico en Cuba tras una breve estancia en Miami llega a Nueva York para encontrarse de frente con la obra de Estela de Leon Polkismeth Sol Lewitt Waldo Valar y Carmen Herrera precisamente con Carmen exhibirá en 1992 en Jedi Galleries a unas semanas antes de su prematura muerte es en Nueva York donde hace un giro a su obra se distancia del pop art y comienza a pintar utilizando su conocimiento y entrenamiento formal serán obras influidas por la arquitectura y el ambiente de la ciudad usa colores oscuros y opacos en contraste con tonos metálicos entre 1990 y 1992 su intención pictórica se centra en la introspección y la reflexión como lo sugieren sus títulos y poco a poco se va liberando de formas y colores en busca de una paleta sobria casi monocromática en composiciones cada vez más reducidas Selgas Selgas es un narrador visual por excelencia por lo general trabaja en series es decir variaciones de un mismo tema como no ha sido su vasta serie inspirada en las infantas de Velázquez que Selgas ha contemporanizado y por momentos cubanizado ejemplo de ello es el mural que acabamos de ver en el salón de mi piso la mayor influencia de Selgas es Escher y todo lo que se relacione con el concepto de lo Capicúa y la repetición de la imagen como resultado de su propio reflejo virtual tal es el caso de la obra el palmar a las puertas del cielo en ella una misma figura se repite formando una corona o aureola que levita sobre un cielo sembrado de palmas en 1985 a solo 5 años de su llegada a los Estados Unidos Selgas regresa pictóricamente hablando al momento del éxodo en la obra Escape from Red Paradise en castellano Fuga del Paraíso Rojo dos figuras fantasmagóricas corren despavoridas del centro del cuadro marcado por una estrella negra con núcleos rojos se fugan de lo rojo del comunismo la obra es una especie de exorcismo personal es el momento en el que el artista se reconcilia con la realidad de que logró escapar de un pasado de opresión civil y artística hacia un presente y futuro de libertad plena espero hayan disfrutado este presurado recorrido por el arte del mariel en la colección de Gustavo Valdés muchas gracias muchas gracias Gustavo por esa muestra tan espectacular de pinturas nuestro próximo panelista es Miguel Correa Mujica Miguel es autor de las novelas al norte del infierno y furia del discurso humano escribió la obra de teatro titulada La entrevista y fue asiduo colaborador de la revista Mariel Miguel nos va a saludar pero por razones de salud es el poeta Reinaldo García Ramos quien le da el texto de Miguel tanto Miguel como Reinaldo vinieron por el Mariel Buenas tardes soy Miguel Correa uno de los pocos escritores que quedan aún con vida en el éxito del Mariel el cual cumple ahora 40 años gracias al centro cultural cubano de Nueva York y a Perla Rosenbach por esta oportunidad que me dan de manifestarme hola mi nombre es Reinaldo García Ramos estamos haciendo este video desde Miami Beach todos estamos en el confinamiento por el coronavirus los demás ya ustedes lo saben hago con mucho gusto este video para la actividad que está organizando el centro cultural cubano de Nueva York para conmemorar el 40 aniversario del éxodo de Mariel doy las gracias al centro y en particular a sus dos representantes la profesora Perla Rosenbach y la poeta Iraida Iturralde que además son amigas personales en mi caso voy a leer un trabajo breve de mi gran amigo el novelista y escritor cubano Miguel Correa Mujica que no se encuentra bien de salud y me ofreció esta oportunidad es un algo que hago con mucho gusto no solo para ayudar a Miguel y ayudar al centro sino porque es un deber de toda persona que haya logrado salir de Cuba por Mariel el trabajo se llama la literatura del Mariel 40 años después el Mariel no solo fue un sisma político y sociológico para Cuba sino una ola de creatividad que impactó la literatura las artes plásticas y la cultura en general en los Estados Unidos dentro de esa ola de 125 mil cubanos venían escritores pintores y otros muchos conectados con las artes en general la revista Mariel fue un esfuerzo entre Reinaldo Arenas Reinaldo García Ramos Juan Abreu Lidia Cabrera y otros marielitos del área de Nueva York Nueva Jersey y Connecticut la revista publicó no solo nuestras obras inéditas sino que le dio cabida al pensamiento más divertido y profundo de esos tiempos escritores marginados dentro de Cuba como José Lezama Lima Virgilio Piñera y escritores que habían roto con el castrismo como Guillermo Cabrera Infante y Eberto Padilla fueron acogidos en la revista el esfuerzo financiero de Mariel fue enorme pero los marielitos disfrutábamos la libertad de expresión que el exilio nos brindaba entre los narradores más prolíficos cabe resaltar a Carlos Victoria autor de numerosos libros de cuentos así como de las novelas Puente en la oscuridad La ruta del mago y La travesía secreta ganadora en Francia del premio al mejor libro extranjero Reynaldo Arenas indiscutiblemente la figura más reconocida del grupo con novelas ya publicadas como Celestino antes del alba y el mundo alucinante reescribió en el exilio las cuatro novelas restantes de la pentalogía una historia del devenir político y social de Cuba a partir de los años cincuenta las cuales le habían sido confiscadas en la isla así como la novela El portero no hay duda de que incursionó en todos los géneros literarios poesía incluyendo el libro El central teatro con la obra Persecución el libro de ensayos Necesidad de libertad y varios libros de cuentos Arenas nos brindó todo su apoyo experiencia y sabiduría también se sumaron a la producción literaria de la revista Mariel Los poetas entre ellos Reinaldo García Ramos con El buen peligro Juan Abreo que hizo su marca con El libro de las constelaciones y Roberto Valero con Desde un oscuro ángulo y Venías Bajo el cáliz de la revista Mariel también se unieron a nuestro grupo artistas y pensadores que eran muy liberales y antidogmáticos Se sumaron académicos novelistas cineastas musicólogos y pintores tanto en Estados Unidos como en Europa Esto hizo que los intelectuales del Mariel formaran un bloque más heterogéneo y diverso Nos apartamos de la cultura media del exilio cubano En ese grupo podíamos ser homo y heterosexuales hasta experimentar con alucinógenos de la época Todo lo que nuestro país nos negaba aquí lo disfrutábamos Fueron años de vida Sin duda en la primavera de 1980 la Fidel Castro le entregaba a la historia del occidente uno de los capítulos más devastadores El éxodo del Mariel con todo el sufrimiento y el dolor que éste conllevó Por ese puerto salimos 125 mil cubanos en frágiles embarcaciones de todas las procedencias y formaciones Parte de ese grupo se reacentó en Nueva York Las universidades de la región ofrecieron becas a los estudiantes venidos por Mariel New York University me ofreció una beca para completar un doctorado en literatura hispanoamericana y Georgetown en Washington DC le permitió a Roberto Valero hacer estudios doctorales en letras hispánicas y Reinaldo Arenas dictó cursos de literatura cubana en distintas instituciones del país Cabe señalar que Lidia Cabrera fungió como directora literaria de la revista Mariel para mí era la primera vez que veía publicados mis trabajos en 1984 gané el premio Jesús Castellanos organizado por la editorial Civi esa obra al norte del infierno vio la luz bajo esas circunstancias en Mariel salieron capítulos de la obra la cual consiste en una serie de viñetas creadas con el mayor desenfado e impregnadas de un humor cáustico también gané la beca cintas en literatura y bajo sus auspicios escribí Furia del discurso humano la odisea de un niño nacido en medio del torbellino de la revolución cubana para el teatro escribí La entrevista una obra que trata de los enredos que confronta una anciana en las oficinas del seguro del seguro social quiero concluir diciendo que en toda mi obra denuncio el ambiente de asfixia padecido en Cuba y que todavía persiste muchas gracias gracias Reinaldo por la lectura del trabajo de Miguel te lo agradecemos mucho nuestro cuarto y último panelista de esta tarde es el escritor dramaturgo cineasta y productor de eventos musicales Iván Acosta su obra emblemática El Super me permite decir que Iván y El Super son uno mismo su libro más reciente una edición bilingüe titulado como una canción cubana en el corazón es un libro libro de anécdotas personales al compás de la música popular cubana Iván nos presentará algunos fragmentos de documentales y películas incluyendo su película Amigos sobre el Mariel mucho se ha escrito sobre el éxodo de Mariel se han hecho novelas obras de teatro múltiples ensayos académicos en fin y documentales se han hecho películas de largometraje como Scarface que hizo Hollywood la película sobre la última novela de Reinaldo Arena antes que anochezca y el documental más allá del mar a través de estos 40 años del éxodo de Mariel también se han escrito obras de teatro novelas y muchos muchos estudios académicos sobre este evento histórico que ha marcado para siempre la comunidad cubana del exilio y por supuesto la comunidad cubana insular la película Scarface que fue producida por una compañía de Hollywood al principio usaron dietaje real dietaje documentales la toma de la embajada del Perú la ciudad de las carpas y el personaje que interpreta Al Pacino con un acento inventado por él acento italiano polaco extraterrestre que no tenía que ver nada con el acento cubano antes que anochezca que creo que es una gran producción cinematográfica con el papel principal y la caracterización que hizo Javier Bardem caracterización de Reynaldo Arena que aquellos que conocimos a Reynaldo cuando estábamos viendo esa película nos impresionó mucho y más allá del mar tiene unos testimonios muy fuertes muy reales como yo me involucro en la cosa del Mariel pues yo estaba en Miami una noche con mi amigo argentino Gabriel Murcia y habíamos ido a tomarnos un cafecito en la cafetería que está fuera del Versalle ahí en la calle Ocho y era como la una la una y media de la madrugada de repente llega un carro y se bajan estos cuatro individuos cuatro jóvenes muy desgreñados muy mal vestidos cansados demacrados y se baja este señor con ellos y ellos todos pidieron un cafecito yo me lo acerco a uno de ellos y y le pregunto ustedes son de los refugiados que acabaron de llegar ahora a Cayo Hueso y uno de ellos me dice oh sí hay mucho más mucho más mucho más y el señor que venía con ellos el que lo traía en el carro me dice vienen miles vienen miles miles y miles resulta ser que el señor ese era Napoleón Villalova Villalova creo que es el apellido que era un personaje muy importante en las negociaciones que se hicieron entre el gobierno de la tiranía cubana y el gobierno del presidente Jimmy Carter de ahí en adelante fue que me dio la idea de producir una película sobre Mariel y conversando con con mi amigo el productor Marcelino millares que habíamos estado hablando de producir una película en Guantánamo en esa alrededor de esa fecha decidimos hacer amigos una película dedicada al Mariel basada en la llegada de uno de los refugiados a Miami y todas sus vicisitudes el rechazo la paranoia que se creó porque como todo el mundo sabe dentro de los barcos que que sacaron de Cuba a más de 110 mil 120 mil refugiados venían delincuentes personas muy locas con unos problemas mentales tremendos y algunos muy pero muy peligrosos entonces la película amigo la hicimos como una contesta a Scarface de hecho en el Miami Herald de aquella época salió un cintillo en en el front page que decía amigos la otra cara de Scarface y de ahí en adelante pues todo lo que se ha hecho se ha hecho muy poco en cine sobre sobre un hecho tan tan importante películas de largometraje Scarface antes que anochezca y amigos documentales varios mi mi mayor inspiración para escribir eh eh amigos fue cuando yo vi el documental de Jorge Ulla en sus propias palabras cuando yo vi a los refugiados bajándose de los barcos gritando libertad contando las historias de los abusos físicos y psicológicos que que habían eh pasado para lograr salir y montarse en los barcos que los trajeron a a callo hueso vamos a ver eh un segmento de de estas cuatro películas incluyendo el documental más allá del mar o sea que son más allá del mar antes que anochezca Scarface y en sus propias palabras y al final le mostraremos un segmento de amigos cinco cinco el seguimiento cuando se dieron a Mosquito no sé qué llamar como un campo de concentración vaya concentration de concentración es un chato de concentración como un campo de concentración era queba es lo más parecido que puede haber un campo de concentración así ha parecido como un campo de concentración y después de concentración de concentración es un campo en la que se concentra mucha gente Pasaron horas, horas, pasaron 20 horas ahí mismo, parados, se tuvo uno que tiraba en el piso a dormir, en el fango. No había ninguna comodidad ni nada. Era como si lo estuvieran haciendo un castigo, ¿me entiendes? Como que yo podía haber sacado a todas esas personas primero, ¿me entiendes? Y había niños, había de todo. Entonces te ponen en una barraca, como en una unidad militar. A lo largo del litoral había perros, pastores alemanes, rodeando todo el lugar. It was quite ugly, it was, it had a lot of green, olive green tents. I mean, it was quite beautiful spot, it was facing the ocean. Entonces los ponían para un lado había a los zombies, para otro lado había a las mujeres. Y la gente pues defecaba en la hierba, no había comida, no había donde bañarse, no había nada. Allí le echaban los perros a la gente, le daban golpes, allí pasamos, los mosquitos nos tenían, bueno, le dicen los mosquitos, los tenían todos llenos de roncha. Los perros estaban encima de las personas, algunas gente los sacaban de la fila, los desaparecían. Allí había gente que le partían la cabeza. Nos dice, sáquete todo lo que tenga en los bolsillos, todo, 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 hasta el tiempo de un centavo, todo de arriba. Tú no puedes irte de aquí con nada. And you couldn't take like any jewelry or anything with you, like they would frisk you completely. And it was kind of like, how would they care? El reloj, si usted tiene una sortija, todo tiene que soltarlo ahí. My mom's like wedding ring and stuff, she lost everything. The only thing that my parents have, it's like a gold little thing that you put on, kind of like cufflinks. Yeah, he's got that, because my dad swallowed it. They couldn't take it off him, obviously, he swallowed it. El momento más feliz cuando te decían, su carnet de identidad, échelo aquí, eran unas cajas enormes, donde había miles, miles y miles de carnet de identidad y ya yo no era non-persona, ya yo dejé de ser cubano y ya no era nada. Eso era un limbo. El Mariel era un limbo. No estabas ni en Estados Unidos ni estabas en Cuba. There were three wonderful things that I enjoyed in the 60s. My typewriter, the youth of those days, and lastly, the full discovery of the sea. It was a time of change, of hope, of celebration, a time of revolution. People that make art are dangerous to any dictatorship. Artists are counter-revolutionary, and so you are a counter-revolutionary, right now, Lorenas. Kevin Thomas of the Los Angeles Times calls Before Night Falls the best film of the year. You're under arrest. Why? Because I said so. Based on the true story of one man's dream of freedom and fight for survival. Before Night Falls confirms Julian Schnabel as a director of the first rank. Newsweek calls it passionate and powerful. Heroic in scale raves the New York Times. A visually stunning masterpiece. Johnny Depp gives a triumphant double performance. Winner, Best Actor, Javier Bardem. Venice International Film Festival. Winner, Best Actor, National Board of Review. Winner, Grand Jury Prize, Venice International Film Festival. Nominated for a Golden Globe Award for Best Actor, Javier Bardem explodes on screen in an astonishing breakthrough performance. My name for the moment is Reynaldo Arenas. I am a QM writer. I write, and I survive. Before Night Falls. In less than 90 days, between April and June of 1980, more than 110,000 Cubans flee Cuba. They come the 140 kilometers from the Port of Mariel to Key West, Florida in nearly 2,000 boats. I live in Cuba, what I want most of them is that they are my children, my parents, my sister, my wife. I have not been able to take her out of the country. 21 years, buried in life. And now we can achieve it. We can leave her to live happy. My son of a man, 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 my son of a man. Why do they come? Why are there so many? How do they feel? I am one of the many who have taken advantage of this opportunity or this disaster to arrive here. And, in reality, the feeling that I feel in any moment is the triumph, and, in any way, of a great joy, if not, it's a feeling of a certain point of peace for being alive and for being out of there. But it's the same feeling that I can feel a person that comes out of the house when it's burning. Or, in any way, the house is burning, and I saved my life. Or, in any way, the house is burning. The effort and the heroism of a revolution, we do not want them, we do not need them. The effort and the heroism of a woman values, the Finally of a Man Def fathers, and, in any way, the choose for a person who lives alone is the only one they believe. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Cecilia, no habían pasado diez minutos y aquella embajada la rodearon miles de soldados armados hasta los dientes. Lo primero que yo pensé es que nos iban a ametrallar, ¿no? Pero no, ya cuando sucedió había como diez mil personas allá adentro. Y como al tercero o cuarto día, cuando ya la noticia se había regado por el mundo entero, empezaron a darnos salvoconductos y cuando salíamos para nuestras casas, afuera había agentes de seguridad del Estado y miembros de los comités de defensa haciéndose pasar por ciudadanos como ellos. Y nos cayeron a golpes con cabillos, con padros. Nos tiraban piedras, ladrillos, huevos duros. Aquello fue fantoso. Es difícil creer que existan seres humanos que puedan proporcionarle tantos sufrimientos a sus semejantes. Una madrugada. Me vinieron a buscar agentes de seguridad del Estado y sin decirme ni una palabra me montaron en un camión y me llevaron para el Mariel. Luego lo que les junté anoche, ¿no? La espera, la incertidumbre, los perros, los maltratos. Buenos días por aquí. ¿Cómo lo metes, mi hermano? Bueno, estaba diciendo a Cecilia que como un lirón. Para desayunar, amigo. No tengo tiempo, bien. Esa es la historia que quería presentarles en este esfuerzo del Centro Cultural Cubano celebrando el 40 aniversario del éxodo del Mariel. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias de nuevo a todos los panelistas por participar en la conmemoración del 40 aniversario del Mariel. Los que quieran hacer alguna pregunta o expresar algún comentario, escríbanos a cubaculturalcenter.org. Gracias. 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 Gracias.